Hola, esto es Mariana de Viaje y hoy vamos a tener un programa diferente donde vamos a transmitir el momento a momento de nuestro viaje hacia Esteros de Libera. Durante 12 horas estamos en nuestro hábitat, este bus que nos va a llevar hasta Mercedes y desde allí nos vamos a trasladar hasta Colonia Pellegrini que es el portal de ingreso hacia los Esteros de Libera. Música Emilio, contame cuántas lagunas tienen los Esteros. Tenemos 63 lagunas, la Laguna Ibera viene a ser la segunda en tamaño, esta laguna tiene 53 kilómetros cuadrados. Y vos me decías que más allá de hacer varias embarcaciones en diferentes horas del día, ¿cambia completamente el paisaje? La fauna sigue siendo la misma, pero bueno, lo que cambia es el paisaje. Y me imagino que ahora a la mañana lo que más se deben ver son aves, ¿no? En esta época sí, a la mañana la que más se despiertan, digamos, son las aves. Después llegando como al mediodía por ahí, bueno, ya empiezan a aparecer los reptiles que son de sangre fría, que necesitan justamente del sol, entonces ahí empiezan a aparecer lo que es el yacaré, alguna boa constrictora. Es momento de realizar nuestra segunda embarcación. Creo que vamos a ver fauna completamente diferente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y este es el sendero de los monos. ¿Quiénes habitan en esta miniselva? Sí, acá en esta miniselva, como lo llamás, lo que vamos a encontrar es el mono carachá. Es una especie autótona acá de la zona, que en su época lo llegaron a distinguir y fueron los primeros introducidos cuando se volvió a crear la reserva, digamos, la reserva provincial. ¿Y la población de qué cantidad de monos? Sí, esta selva más bien es chica, entonces, por lo general, cada familia de monos, estamos hablando aproximadamente de un macho dominante con sus 5 o 6 hembras, y sus crías ocupan un territorio de unas 5 o 6 hectáreas, más o menos, a lo cual esta selva tiene esa hectárea y a lo cual hay una familia de monos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vimos ningún mono, pero bueno, vamos a seguir caminando, volvemos para el pueblo de Carlos Pellegrini, vamos a visitar a Luisa, que realiza artesanías, y después nos vamos en búsqueda de los caballos, para poder realizar una cabalgata en los esteros. Ya en plena cabalgata nos hemos alejado de Carlos Pellegrini, estamos en compañía de Bruno, quien antiguamente era cazador de yacarés, y con la llegada y el nacimiento de la reserva provincial, decidió transformar su vida en pos del turismo ecológico. Nos va a contar sobre este cambio tan rotundo de vida, y el haber sido uno de los primeros guardaparques que tuvo el lugar. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted sabe que, bueno, yo del 83 estoy por acá. Anteriormente no conocía este lugar. Soy de un pueblo llamado Concepción Corrientes, o sea que vine a ser del noroeste del estero Libera. Fui anteriormente por mucho tiempo cazador. Cazaba carpinchos, yacarés, lobos, nutrias, ciervos, zorros, víboras, iguanas, todo era por las piernas. Así como yo, había muchísimos cazadores, cienes y cienes cazadores. Y bueno, después se creó la reserva provincial natural de Libera, el año 1983, y me vieron a mí si quería ser guardaparques. Y por supuesto la acepté, éramos diez guardaparques primero. Y todos los diez guardaparques éramos cazadores.